Noche, Gregorio, y pinta para que el día de mañana y el domingo siga igual con las condiciones de cielo despejado, pero vamos a pasar con la temperatura actual, 24 grados, el viento se encuentra en calma, la humedad en 59% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Para el día de mañana, cielo despejado, mínima de 16 y la máxima elevándose a los 26 grados. Por la mañana tendremos la mínima de 16 grados. Al mediodía se espera una temperatura de 23 con condiciones de cielo despejado. Por la tarde la máxima llevará hasta los 26 grados y por la noche tendremos 19. Nos espera un día, un sábado con cielo despejado, excelentes condiciones para cualquier actividad al aire libre. Pasamos al domingo, mínima de 13 y la máxima de 27. Para el lunes las condiciones son de cielo despejado, mínima de 13 grados y la máxima elevándose a los 20. Pero hay que poner atención ya que se espera que para el martes ingrese un nuevo frente frío que traerá el descenso en las temperaturas, como estamos observando. Mínima de 9 para el martes y la máxima solamente llegará a los 15 grados. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Para el miércoles condiciones de cielo parcialmente nublado, mínima de 7 y la máxima de 16 grados. Algo de lo que les estaba platicando hasta el momento para el fin de semana. No se espera que ningún sistema frontal esté afectando a la Sultana del Norte. Es por eso que tendremos estos días tan soleados. Vamos a pasar ahora a detalle al noreste. Mismas condiciones, cielo despejado para el día de mañana. Para Ciudad Victoria, Tampico, Saltillo, Torreón, Nuevo Laredo. Máximas elevándose entre los 25. Ciudad Victoria mínima de 16, máxima de 26. Para Tampico, las condiciones es mínima de 19 y la máxima elevándose a los 32. Y Nuevo Laredo, la máxima hasta los 27 grados. Regresando con nuestro estado, la salida del sol a las 7 con 11 de la mañana. Y la puesta a las 5 con 51. Dando un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y me despido con la próxima fase lunar, la cual ingresa este viernes 7 de diciembre en Luna Nueva. Hasta aquí llegó la información y ya como lo comentabas, Gregorio, nos espera un fin de semana muy soleado y condiciones muy agradables para cualquier actividad al aire libre. Regreso contigo porque tenemos más noticias. Y hay muchas gracias.